Hola, buen día a todos, buen día, les voy a hablar de aquí desde mi cuarto, estoy aquí sentada en un rincón de mi cuarto, donde por las mañanas suelo sentarme a coger el tiempo que el sol permite entrar en este lugar, pequeño lugar. Hace días quería compartir algo con ustedes, pero siempre sucedía algo, por muchas cosas, bueno, cada cual sabe lo que pasa en su día a día, era algo que quería hacer y aquí lo voy a hacer ahora. Bueno, como todos saben, saben más bien que desde el año 59, 1959, nuestra hambre ha sido planificada y lo aceptamos por la manipulación, el engaño, por tantas cosas con que nuestras vidas fueron moldeadas con tantas cosas falsas, porque ahora conocemos que el socialismo comunismo está basado sobre la mentira. Esa es su base, ese es su fundamento. Disculpen, no me habías dado, déjenme quitar una cosa de aquí que está aquí. Y esto lo voy a compartir con ustedes, lo que ustedes recordarán, que cuando comenzó el problema del pan, pan que toda una vida nos ha sido planificado como todas las cosas. Y entonces, después de varios días de que no hubo pan, esto, ustedes ven aquí, esto fue lo que le vendieron a la población. Fíjense bien, esto. Cubanos y cubanas que me están escuchando y los que me escucharán. Nosotros tenemos una dignidad, somos seres humanos, tenemos un valor y nuestro valor nos lo da Dios, no nos lo da el hombre. El hombre, los gobernantes tienen una obligación delante de Dios. Ellos no la están cumpliendo, no la han cumplido, pero algún día darán cuenta. Hoy en día pueden ser todos los ateos que ellos quieran, pero el día que se mueran, ellos, ese día su ateísmo, cuando su espíritu está en la presencia del que le dio ese mismo espíritu de vida, se les va a acabar el ateísmo. A ver, cuando cualquier ser humano viene a Cristo, toda su vida cambia. Cómo se viste, cómo habla, cómo se sienta. O sí, 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 la o muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias. Todo cambia hasta nuestra forma de hablar. Si eran personas que decíamos, por ejemplo, palabras obscenas, eso cambia. Yo pienso que el apóstol Pablo a veces decía, hablo como hombre, es cuando se ha apartado, es decir, no es lo que Dios le decía, que dije. En este caso, puede ser que se me van a ir en palabras que voy a decir, hablo como Nilda, no como Dios. Esto es una basura. Nos dan los picadillos podridos, nos venden a los cubanos las costillas sin la carne. ¿Saben quiénes se la comen? Ustedes saben quiénes se la comen. Esta basura basura de pan. Esto, después que nos están matando de hambre, sin medicamentos, sin, 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 porque ya es una burla. No hay medicamentos. Tanta gente sufriendo, tanta gente muriéndose. Hoy mismo es el día de los padres. Hay muchos padres que lo van a festejar muy bien, hay otros que no. No. Pienso en todos esos padres que están ancianos o jóvenes de la edad que sea. Muchos están encamados y se han levantado. No tienen un vaso de leche que tomar. No tienen un pedazo de queso bueno que comer. No tienen unos huevos para hacer un revoltillo con cebolla, con jamón, con todo lo correcto, lo debido. Cuántos padres hoy están llorando de ver a sus hijos que ya días prácticamente sin comer o que a noche mismo no pudieron cocinar, porque la miseria es miseria. Todos esos padres que perdieron sus casas, todo lo que habían acumulado con tantos sacrificios, lo poco, lo perdieron durante las lluvias esas intensas y están ahí abandonados. A veces, a mí sinceramente me llega el alma cuando veo personas que se acercan a los gobernantes a pedirle ayuda, a plantear sus situaciones. Señores cubanos, entiendan ya, tu miseria en el estado en que tú estás viviendo es producto de ellos, es la causa de ellos. Ellos son los responsables de tu miseria, de tus necesidades. Y me parten sinceramente el alma. Yo sé lo que es ir por gusto. Yo he aquí, como se dice, hacer una méndiga pidiendo justicia. Es por gusto. Tú no les importa. El pueblo tiene que entender que mira tu vida, tanto sacrificio. Leía todo y un señor ya, como dijo, llegó a un merendero, tenía cinco pesos, no se pudo comprar un refresco. El refresco estaba diez pesos y nada que tenía cinco. Como dice, un hombre que trabajó toda una vida. Dice, ¿para qué trabajé? Y él no es el único ejemplo. Somos millones. Somos millones. Buen día Orlando Lago, Dios te bendiga. Dios sabe. Somos millones. Y es todo esto, miren. Ellos se comen las langostas, los camarones, los buenos quesos, los acompañan sus comidas con buenos vinos. Todos lo sabemos, sus mansiones, sus lujos, sus trajes, no pasan trabajo, sus carros con aire acondicionado. Disculpen. Y esta es la basura que le venden al pueblo. Esta es la basura. Las mortalezas inventadas. Cinco huevos. Señores, el hambre no se puede planificar. Yo cuando he podido, he hecho una, eh, voy a una panadería, hago las colas, horas. El día que he podido comprar cinco panes, que son de los dulces, en menos de cuatro cuadras, me he comido un pan completo. El hambre no se puede planificar. Necesitamos los alimentos, porque estamos débiles, desnutridos. El cerebro no puede funcionar así. Es imposible. Esto es un genocidio lento y masivo, lo que lo hace aún más perverso. Tú lees las noticias. Tantos millones le vendieron a México millones de dólares en medicamentos. Cambian los medicamentos por tractores. Y un pueblo que está pereciendo por parte de medicamentos. Un joven que tiene que, mediante las redes, plantear su situación. Entonces, el marcapaso, gracias a Dios, de su mamá apareció. Hace poco, un joven hablaba conmigo por tres meses. Decía, Anita, la seguridad estaba bien conmigo, porque él subió un video pidiendo ayuda. Señores, pedir ayuda no es un pecado malo. Un pecado es robar. Entrar a una casa y robarte la gallinita, el pueblo, con tanto sacrificio que una familia está criando. Eso no es malo. Y le dijeron, allí fueron a su casa, lo amenazaron, que él no podía hacer eso. Porque eso era desacreditar a la revolución cubana. La llamada revolución cubana. Los meros meros de arriba, que son los que las representan. Hace mucho tiempo que está desacreditada. Miren la vida del cubano de a pie. ¿Quién le puede dar crédito a esa vida de miseria, de penuria, de injusticia? Todo es una falsedad. Este es un sistema fundamentado en la mentira. Y hasta que el cubano no entienda eso. Ya yo no me molesto, porque yo pasé por eso. Dios tuvo que hacer un profundo trabajo en mi mente. Comenzando primero para yo ser salva. Mi pecado. Y él mismo me hizo entender qué sucedía a mi alrededor. Nosotros no merecemos esto. Somos seres humanos. Y ahora, yo voy a hacer aquí en mi cuarto, desde mi cuarto, aquí, una protesta pacífica. Con esto. Y van a ver lo que voy a hacer ahora. Desde mi cuarto, no estoy en la calle, no estoy incitando. Estoy ejerciendo mi derecho a la protesta pacífica. Está en la Constitución, aunque la Constitución no me reconozca. Yo soy cubana. Nací en Cuba. Y el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce, es un derecho a la protesta pacífica. De aquí, desde mi cuarto, van a ver lo que yo voy a hacer con este pan. Desde que lo compré, hace como cinco días lo guardé. La duro ya. Siempre. Yo no lo iba a comprar. No lo iba a comprar, pero yo no lo voy a comprar. Porque en cuanto lo vi, me dio una idea. Y ahora, si Dios permite, van a ver lo que yo voy a hacer con este pan. Es mi protesta pacífica. Esto que ven aquí es un anafre. Esa de mi mamá que hace tiempo me lo dio. Aquí lo tengo preparado. No hay combustible. Los cubanos somos creativos. Si a los cubanos no nos hubieran bloqueado. Porque el bloqueo vino desde el año 59 para acá. Cuba fuera uno de los países, digo, más desarrollados del área. Porque antes de 59, Cuba era un país próspero. Cuba exportaba, no importaba, muy pocas cosas. Había una vaca por habitante. Es la historia que nos ocultó, nos ocultó. Pero no más. Aquí está el pan. Aquí está el anafre. Aquí tengo la caja de fósforo. Disculpen un momento. No tengo combustible. Hay que ser creativo. Toda la basura que nos venden, como si fueran pequeños, como si los animales tienen su hábitat. El animal puede vivir en su hábitat. No somos seres humanos. Esa basura de pan, yo la quemo. Es mi protesta pacífica. Tenemos derecho a los alimentos buenos. Todos esos alimentos que se comen ellos. Cuando le han vendido, cuando le han vendido, especialmente los hombres, que son los que fuman tabaco, un hábano, de esos que se exportan. Cuando es Roma, Tusalén. Cuando tantos productos buenos que se producen aquí en Cuba y nunca los vemos. Antes no lo sabíamos. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Ya esa historia no nos es oculta. Al fuego. Al fuego. Esta es mi protesta pacífica. Al fuego. Puedo quemarme, no sé. Está bueno ya. Está bueno ya. Al fuego. Yo mendigué justicia en este país. No soy una delincuente. Hace unos 15 días empecé a usar, a bañarme en el baño en mi casa. Vivía ilimitada dentro de mi propia casa. Policías que se encogieron de hombros. Al fuego. Todo es una mentira. El comunismo, el socialismo no funciona. Eso es un sistema que no funciona. Se está demostrado científicamente que lo que funciona es la democracia. El libre mercado. Solo en democracia hay libertad. Solo en democracia. Quiero que se queme bien. Hay un límite humano. Y es una burla ya. Es una burla. En todas esas tiendas. No puedes comprar porque todas las cosas buenas están por MLC, dólar americano. Ellos tienen tarjeta con dólar americano. Ellos compran los carros, sus buenos trajes, sus buenas comidas. Comida importada. Gracias. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy orando a Dios. Estoy orándole a Dios para que acabe de tumbar la dictadura esta que nos ha oprimido, nos está oprimiendo. nos está matando lenta lentamente lo que lo hace un más perverso más maquiavélico es doloroso niños en las calles vendiéndonos un niño que vende huevo de codorniz para ayudar a su abuela las personas que trabajaron en este país toda una vida que tienen que tienen que tienen nada miseria miseria hambre sin derechos que quiten todos esos artículos de la constitución ellos no lo cumplen quiten todos esos artículos quítenlo y párense en todos esos foros internacionales en la ONU donde sea y digan nosotros somos unos gobernantes tiránicos ya digan basta ya de mentiras ya al fuego esta es mi protesta lo estoy haciendo desde mi cuarto ahí desde hace mucho que ni compro el llamado picadillo eso que no es picadillo porque un día a un comunista se lo enseñé le dije mira mira la cantidad de tripas eso es tripa molida o como lo hagan ni compro picadillo ni compro nada de eso si cuando viene el pollo lo compro para mi nieto la basura de onzas de pollo que te dan porque todo es basura el hambre no se puede planificar somos seres humanos no somos cosas somos seres humanos dignos tenemos un valor y nuestro valor nos lo da Dios si Dios nos da ese valor cubanos y cubanas que me están viendo cubanas y cubanas Dios nos dio un valor tú sabes cuál es tu valor mira a su hijo en ese madero de tormento que no te dejó una gotica una gotica de la ira de Dios que había en esa copa él se la bebió toda mira el valor que tú tienes reflexiona en eso tú eres valioso eres un ser humano con derechos eres un ser humano hay un límite buen día Diannuska espero que te vien tú y tu niña hay un límite basta ya basta ya estoy cansada estoy haciendo algo aquí estoy esperando estoy añadiendo aquí pero no sé qué ya le di que sí ahora qué hago estaba haciendo algo aquí dice añadiendo pero no veo que hace nada discúlpame de tecnología estoy muy mal tengo que pasar un curso a mí estoy aquí gracias porque sin conocerme físicamente Dios sabe Dios sabe discúlpeme no me voy a pedir disculpas porque estoy hablando con el corazón estoy hablando la verdad hay un límite hay un límite hay un límite no sé hacerlo disculpa voy a aprender si Dios lo permite aquí termino termino que eso que eso tiene un límite